Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Tenga su Biblia allí a un ladito Bueno, es necesario considerar la persona y la obra del Espíritu Santo En tanto que es el quien permite el desarrollo de la vida espiritual de todo creyente Escúchelo bien El que permite, aquel que permite el desarrollo de la vida espiritual de cada creyente es el Espíritu Santo Escúchelo bien Un cristiano sin el fluir del Espíritu Santo está muerto Está muerto Puede saber mucha palabra Puede saber mucha palabra Pero si no está el Espíritu de Dios Está mal La Biblia dice que Aún dice la palabra que la letra mata Pero el Espíritu que Vivifica Yo he conocido cristianos con un conocimiento de la palabra Huye hermano Eso históricamente, geográficamente Eso conocen hermano La palabra del Señor al derecho y al revés Pero están muertos Están muertos espiritualmente No viven una vida de verdad Fluida en el Espíritu ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo Es decir Que no sólo es suficiente con aceptar la paternidad de Dios Y el sacrificio de Cristo Sino que también lo es Ser vivificados por el poder del Espíritu Santo Que otorga vida a nuestro espíritu Por ello Se puede entender que muchas personas Aunque con el deseo de agradar a Dios Se frustran Al sólo tener en cuenta Un aspecto de la personalidad De la Deidad O sea Cuando alguien solamente tiene en cuenta a Cristo O tiene en cuenta al Padre Está trunco Porque nosotros tenemos que entender La obra de Dios Padre De El Hijo Jesucristo Como Salvador Y del Espíritu Santo Como El agente vivificador Agente vivificador A su nombre El objetivo de este seminario Es presentar la obra del Espíritu Santo En la vida del creyente De manera que se reconozca Su vital importancia Para una nueva vida en Cristo Para ello Se revisarán aspectos de su personalidad En cuanto a sus atributos Obras divinas Y símbolos Con lo que es asociado Para luego profundizar Específica Y detalladamente En su hacer En la vida del cristiano Por tanto Cada creyente Al reconocer esta realidad Es responsable Por desarrollar Una comunión Íntima Y profunda Con la persona Del Espíritu Santo Evidenciando En una continua Búsqueda De su presencia Siendo sensibles Y sujetos A su voz A su nombre La Biblia La Biblia dice En Romanos 9 8 9 Al 11 El que no tiene la cartilla Vaya a la Biblia Pero el que tenga la cartilla Está escrito el versículo Dice Mas vosotros no vivís Según la carne Si no según El Espíritu Si es que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de él Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo En verdad Si Cristo Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo En verdad Está muerto A causa del pecado Mas El Espíritu Vive a causa De la justicia Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por el Espíritu Que mora en vosotros Este pasaje Es muy importante Quien resucitó Dice la Biblia Que quien Resucitó Al Señor Jesucristo El Espíritu Santo Impartió vida Nuevamente Quien Quien Nos imparte Vida A nosotros Después de estar Muertos En delitos Y pecados El Espíritu Santo El Espíritu De Dios A su nombre Bien Entonces entremos En materia Para poder mirar La obra Del Espíritu De Dios En su vida En mi vida En la vida De cualquier persona Para poder Entrar A entender La obra Tenemos que Comenzar a mirar Los atributos Del Espíritu Santo Atributos Al ser Parte De la Deidad El Espíritu Santo Comparte Los atributos Reconocibles De Dios Padre Y de Dios Hijo En cuanto A su Perfección Divina Es decir Voy a explicar Esto Y quiero que lo Entienda muy bien Voy a explicar Algo que Puede parecer Un poquito Complicado Pero sé Que el Espíritu De Dios Le va a dar A usted La Forma De entender Nosotros No tenemos Tres dioses Nosotros Los cristianos Según la Biblia Tenemos Un Dios Conformado En el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero como Me explica Esto Pastor Que son Tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Son tres Dioses No No Voy a explicarle Esto Cuando uno Por allá En el Bachillerato Le enseñaban La teoría De los gases Cuando estudié En la universidad Me enseñaron Mucho Vi una materia De termodinámica Donde estudié Mucho Los gases Un gas Un gas Ejemplo De un gas Es el aire El aire Es un gas Considerado Un gas El aire Pero El aire Tiene Diferentes Componentes El aire Tiene Oxígeno Nitrógeno Carbono Hidrógeno Y tiene Muchos más Elementos Puede tener Hasta elementos Tóxicos Si usted Se va Para Jumbo Y coge Una muestra De aire En Jumbo Y la estudia Y se va Para panza Y coge Una muestra De aire En panza Y lo más seguro Es que el de Jumbo Tiene también Elementos Tóxicos Puede tener Plomo Por decir Algo Y el plomo En cantidades Es un elemento En cantidades Significativas Es un elemento Tóxico Para el Para el Organismo Bueno O un aire Cargado De mucho Carbono Gas Carbónico Pero Miremos Nada más Elementos Como Carbono Hidrógeno Y oxígeno Los tres Pueden comportarse Como gases Los tres Tienen cualidades De gas Pero al estar Unidos Los tres Son un gas Lo entendió No lo entendió Así pasa Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Los tres Son Dios Pero cada uno Por separado Tiene las cualidades De Dios Eso es lo que Quiero que entiendan Le queda claro O no le queda claro ¿Cuál es La diferencia Cuando se estudia En teología Teológicamente Se estudia Al estudiar Teológicamente La Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Uno tiene que entender Que el Señor Jesús Fue el único Que vino Y adquirió Una naturaleza humana ¿Lo entendió? No lo entendió Por eso Cuando uno hace Un estudio De Cristología Que también Tengo que hacerlo A la iglesia Para edificar La iglesia Todo esto Edifica la iglesia Cuando uno hace Un estudio De Cristología Uno A diferencia Del Espíritu Santo Y del Padre Cuando se estudia El Padre O se estudia El Espíritu Santo Al estudiar Viviendo en forma Viviendo en forma De que De siervo Y con obediencia Fue la muerte Y muerte de cruz Bien Pero esto es Una explicación Para que podamos entender Que dentro De los Atributos Que vamos a ver Del Espíritu Santo Son atributos Son atributos Que también Tiene Cristo Porque Es deidad Dios Mismo Y también Lo tiene El Padre Porque es Dios Mismo A su nombre Bien Partiendo Esta breve Explicación Entonces Entremos A un atributo Del Espíritu Santo La eternidad Eternidad Yo voy a ir Tratando de dar Esto es muy Teológico Pero voy a ir Tratando de dar Muy aplicado Cuando hablamos De eternidad Quiere decir Que un cristiano Un cristiano Verdadero Desde el día En que se convierte Y por toda Su vida Y por toda La eternidad Una vez mueras Una vez muramos O partamos De esta tierra Siendo cristianos Por toda La eternidad Vamos a tener Que ver mucho Con el Espíritu Santo Lo entiende O no lo entiende Bien La eternidad Dice Hebreos Capítulo 9 Versículo 14 Si usted Tiene la cartilla Ya está escrito El versículo Dice la palabra Cuanto más La sangre De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas Para que sirváis Al Dios Vivo Como Presenta La Biblia Al Espíritu Santo Espíritu Que El Espíritu El Espíritu Eterno Es un nombre Entre las cosas Usted en la Biblia Al Espíritu Santo Le encuentra Muchos nombres Espíritu Eterno Espíritu De paz Espíritu De amor Espíritu De poder Espíritu De Cristo Bueno Muchos nombres Pero es Pero es El mismo Espíritu Bien Entonces Vemos aquí Que Es nombrado Espíritu Que Eterno Porque Siempre Es Y será Espíritu Santo De Dios Él no está Haciendo una Obra Puntual O especial Para después Desaparecer No Siempre 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 Existirá El Espíritu Santo De Dios Porque es Dios Mismo A su nombre Dios Espíritu Santo Al igual Que el Padre Y el Hijo Es eterno Así como Intervino En el diseño Del plan De redención Para que El Cordero Del Dios Viniera A la tierra También Intervino Con su sabiduría En la creación De los cielos Dando Testimonio De que El Espíritu Santo Es Desde La eternidad A su nombre A su nombre Entonces El Espíritu Santo Ha estado En toda La obra De la creación Sigue Estando Presente En la obra Redentora Del Señor En el plan De salvación Sigue Estando Presente Y es Muy importante En la obra De salvación Que el Señor Jesucristo Está llevando Adelante En la humanidad Será Importantísimo Para el día Del arrabatamiento Jugará Un papel Importante En El rapto De la iglesia Jugará Un papel Importante En la dispensación Milenial Y jugará Un papel Importante En toda La eternidad Amén Bien Entonces Es eterno El Espíritu Santo De Dios Es Omnipotente Tiene El atributo De la Omnipotencia Porque También Cristo Padeció Una sola vez Por los pecados El justo Por los Injustos Para llevarnos A Dios Siendo La verdad Muerto En la carne Pero Vivificado En Espíritu Primera De Pedro 318 Dice eso Porque Porque También Cristo Padeció Una sola vez Por los Pecados El justo Por los Injustos Para llevarnos A Dios Siendo La verdad Muerto En la carne Pero Vivificado En Espíritu Omnipotencia Tiene El poder Para Que Para impartir Vida Poder Potencia Cualquiera Cualquiera No puede Impartir Vida Que Si o Que No Es una Muestra De poder Es más La Biblia Lo dice No es Con Espada No es Con Ejército Es Con El poder Del Espíritu Santo Hecho De los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 8 Pero Recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo La Omnipotencia El Poder Absoluto Poder Para Vivificar Poder Para Impartir Que Vida A su Nombre El Espíritu Santo Tiene El Poder Para Dar Vida A Nuestro Espíritu Es El Único Con El Poder De Hacerlo Su Poder Trasciende La Razón Humana Ya Que Al Conocer Los Misterios De Dios De La Creación De Génesis Sabe Cómo Intervenir De Marea Adecuada Además De Poseer El Poder Para Hacer Posible Lo Imposible Dentro Del Campo Natural La Tierra Estaba Como Dicen Génesis Desordenada Y Vacía Estaba Desordenada Y el Espíritu De Dios Se Movía Sobre Las Aguas Y Dios Comenzó A Organizarlo Todo El Padre Comenzó A Organizarlo Todo Dijo El Padre Hágase La Luz Se Pero Quien Estaba Aquí Ejecutando Esa Orden El Espíritu Santo Eso es Poder Eso es Poder Por eso Entendiendo Este atributo Usted Nunca Dude Del Poder De Dios Usted Nunca Dude Del Poder Del Espíritu Santo Por el Contrario Usted Siempre Crea En El Poder Del Espíritu De Dios Que Está En Su Vida Si Nosotros Entendiéramos Esto Nosotros Fuéramos Más Espirituales Como Le Parece Y Nosotros Atendiéramos Mucho Más Cuando Su Pastor Este Canzón Que Está Aquí Parado Le Dice Dejen De Dormir Tanto Y Levántense Temprano A Orar Busquen El Poder De Dios Busquen El Espíritu Santo Busquen Al Señor ¿Por qué? Porque yo Como Pastor Yo No Quiero No Quiero Nunca Quiero Ni Voy A Quererlo Y Rechazo Eso A Ser Seguidores De Rosenberg Jamás Yo Como Pastor Si Pastor De Dios Me Considero Lo Que Yo Quiero Es Que Todos Vamos A La Presencia De Dios Y Dependamos Del Poder De Dios Y No Del Hombre Alaba El Señor Que Él Viva Y Eso Me Queda Claro Eso Me Queda Por eso Yo Nunca Ustedes Aquí Les Vengo Hablar De Las Experiencias Que Yo Tengo Con Dios Nunca Dios Me Habla A mí En Sueños Dios Me Habla A mí En Estasis Dios Me Habla A mí De miles Formas Dios Ha Hecho Conmigo Mostrado Cosas He Ido Y La Encontrar Mire Una Vez Yo No Sabía Yo No Sabía Manejar Muy Bien Un Computador Hace Muchos Años Atrás Cuando Comenzó Todo Eso Yo No Sabía Yo No Lo Sabía Y Dios Dios Yo Le Oré Al Señor Y Yo Le Dije Espíritu De Dios Padre En El Nombre De Cristo Jesús Con El Poder De Tu Santo Espíritu Desemascara Julano De Tal Desemascar Lo Desemascar Lo Y El Señor Me Llevó Haga De Cuenta Me Llevó Llevado Yo Comencé A Caminar Sin Saber Me Sentó Al Frente De Un Computado Me Hizo Poner La Mano Sobre El Teclado Movi Unas Teclas Y Apareció Apareció Allí El Correo Todos Los Correos De Ese Persona Y Me Mostró Todo Lo Cochino Y Lo Cochina Que Era Esa Persona Uy Hermano Yo Me Quedé Asombrado Yo Me Quedé Asombrado Usted Sabe Que Para Hacer Eso Se Necesita Una Clave Se Necesita Un Manejo Unas Claves Y Para Buscar Una Clave Si Se Le Ha Perdido Solamente El La Puso La Sabe Rescatar Si O No Yo Me Quedé De Una Pieza Yo Tengo Unas Experiencias Tremendas Pero Porque No Las Cuento Porque Después Se Vuelve La Iglesia Soñadora Y Seguidora Es De Rosenberg Yo No El El Poder Del Señor La Gloria Del Señor Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Seguir A Cristo Jesús Y Los Invito Es A que Oren Y Busquen Del Señor Y Dependamos De Cristo Jesús A su Número Pero Si usted Le diera Más Credibilidad Al Poder De Dios Mediante El Espíritu Santo Uy Hermano Usted Vería Cosas Tremendas A usted Le Pasarían Cosas Tremendas 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 Que Usted Dice Wow Wow De la Que Me Estaba Perdiendo Pero El Problema Es Quien Ronca Si Se Levanta A orar Quien Ronca Entonces Ese Es Es El Problema Que Tenemos Que Pagar El Precio Para Poder Comenzar A sentir Ese Poder De Dios Tenemos Que Meternos En La Presencia Del Señor A su Nombre A su Nombre Pero Cuando El Poder De Dios Mediante El Espíritu Santo Comienza A Manifestarse En Una Persona Uy Hermano Eso Es Algo Tremendo Eso Es Algo Es Algo Es Algo Que Solamente La Persona Que Lo Vive Lo Puede Experimentar Y Contar La Experiencia Tan Agradable De Sentir Uno El Poder Del Espíritu Santo El Poder De Dios Como El Mediante Su Poder Lo Va Guiando Usted Lo Va Orientando Le Va Mostrando Cosas Le Va Mostrando Cosas Ahora Eso No Le Puede Servir A Usted Ni Le Va Servir A Usted Para Que Usted Se Van A Glorie O Para Que Se Le Suban Los Se Le Suban Los Sumos No Antes Al Contrario Mientras Más El Poder De Dios Lo Vea Usted Más Temeroso Sea Dios Que Paso Cuando Pedro Vio El Poder De Dios En La Pesca Que Hicieron Que Dice Uy Señor Apártate De Mi Porque Soy Hombre Que Pecado Pedro Se Ha podido Levantar A Chicanal A Todo El Pueblo Mire Estuve Con El Señor Jesús Mire La Pesca Que Tuve Ya Soy Del Llavero Del Señor Ya Soy Del Llavero De Jesús Soy Del Grupo Élite Mire Como Me Tiene Me Llamo Pescador No Mire Como Él Cuando Vio Ese Poder Dobló Rodilla Y Se Arrepintió Apártate De Mí Porque Soy Hombre Pecado Mientras Más Experiencia Tenga Usted Con El Espíritu Santo Y Más Más Disfrute Usted Del Poder De Dios Más Humilde Debe De Ser Más Ayuno Más Oración Más Palabra Más Obediencia Y Más Submisión Al Dios De La Gloria Y Verá Cómo Dios Lo Usa Más Y Más Y Más Con Poder Alaba Al Señor Que Él vive Aleluya La Omnipotencia Del Espíritu Santo Dios Es Tremenda Es Tremenda Hermano Uno Orarle Al Señor Señor Mira Tal Persona Señor Trata La Paz Cámbial A Señor Mira Señor El Corazón Espíritu De Dios Voltea Ese Corazón Al Reves Uy Hermano Y Cuando Uno Ve La Persona Hermano Mancita Tratada Por El Señor Tratada Por El Dios De La Gloria Puede Ser Su Marido Puede Ser Su Mujer Puede Ser Sus Hijos El Que Sea Le Pide A Dios Dios Obra Dios Obra Escúchalo Así es Una vez Tenía yo Un mal Vecino Yo les he Contado Algo Tenía yo Un mal Vecino En la Finca Y ese Y ese Tipo Hasta Me Ha Quitado Un Camino Pero Era Una Porquería De Hombre Era Hermano Primo Hermano Del Diablo Y el Tipo Era hasta Santero Hermano Una Ruina Vivía Horrible Y yo Y yo Me puse A orar Al Señor Hermano Y me puse Como él no era el dueño De la finca Yo me puse A buscar Como loco Uno a veces Se enreda Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436